A ver, Perú le ha ganado a Chile un partido amistoso. Perú le ha ganado a Chile un partido amistoso. En la historia, Chile nos ha ganado muchas más veces a nosotros, en partidos oficiales, y también amistosos, hay que decirlo. El fútbol chileno hace muchos años está mejor que el de nosotros. Muchos años, ¿no es cierto? Ellos han sido mundial, les he sido mejor, tienen jugadores en equipos donde nosotros nos hemos llegado, Chile es un país con más plata, tienen mejor desarrollo de vida, lo que ustedes quieran. Pero el partido con Chile no es cualquier cosa. Y me parece perfecto que nosotros hayamos ganado y que ellos se hayan perdido. A colación de esta portada de todo es por, de que le sacamos la mierda de un montón de gente, ¡ay, que cómo es posible, qué vulgares! No sean hipócritas, es lo que dice la gente en su casa. Y no dice, le sacamos la mierda, le dice, le sacamos la coche de su madre. El común de la gente no puede ver a los chilenos. Porque es tanta batería. A la hora y a la hora es un juego. Eso no ha cambiado la historia del Perú. Eso no te hace nacionalista. Eres nacionalista, uno paga impuestos. Pues si eres nacionalista, tienes que estar, como yo, de acuerdo con el servicio de un voluntario voluntario. Si eres un chico que no hace nada por la vida, que no tiene oficio ni oficio ni estudia, ¿por qué no sirves en tu país? ¿Por qué no hay servicio militar voluntario? Para que vayas a conocer tu tacneño, que te vayas a San Martín a servir, para que sepas cómo es la vida en San Martín. Para que tú que eres arequipeño, vayas a Trujillo para saber cómo se sirve en Trujillo. Para ti que eres trujillano, conozcas el Cusco. Y sirvas en un cuartel en el Cusco. Y aprendas a querer a tu país, independientemente de tu razo o de tu condición social. Para que el día de mañana, que haya otra vez Sendero Luminoso, los hijos de todos los callares sean los primeros en servir y que vayan al frente. ¿Por qué? Porque en este país, en la época de Sendero Luminoso, solamente mataron cholos. Entonces es un tema de cholos el tema. El día que vaya, algún chiquito que no esté estudiando el Rúbito o el Marcam, va a comenzar a ver qué cosa es el Perú. Y va a conocer de las riquezas del Perú y querer a su país. La gente dice que el servicio militar no es una correccional. De repente sí. Porque la autoridad que falta en la casa, porque la falta de líder que hay en la casa, de repente la encuentran en un cuartel o muchachos. ¿Qué tiene de malo? Se han gastado miles de millones de soles en cosas tan estúpidas. El verdadero nacionalismo es querer a tu país, es defender tus recursos naturales. No como ya en tu malinadín, que con decreto de pesca permitían que los chilenos pesquen nuestra anchoveta. O sea, con pretextos ecologistas, ser peruano no es lo que quería PPK y Zabala y todos los malditos de estos lobistas que se han gobernado en el Perú, de tirarse el gas, traerlo acá a la costa de hilo, hacer dos termoeléctricas, convertirlo en energía barata para Chile y venderla cuando ellos quieran. Para que ese gas, que es del niño busqueño con frío, que es del niño oquehuano con frío, que es del niño puneño con frío, que es de la señora Purima que no tiene un balón de gas, ese gas ayuda a los chilenos con ese pretexto. Eso lo quería PPK. Ser nacionalista es precisamente no hacer lo que quería hacer PPK con Chinchero. Chinchero era de Piñera, el actual presidente de Chile, enemigo declarado del Perú. Sí, porque Chinchero, para que ustedes sepan, el 46% era una empresa peruana que debía más de lo que tenía, 6% un fondo de inversiones de Piñera y el otro tanto un tal Argentina de Bornequián. Al ganarse Chinchero, con billete de los peruanos, tu traza de cuchisque, en la que está metido hasta el cuello Vizcarra, y por eso es que te votaron allá a Canadá, eso era para darle el segundo aeropuerto, de repente el primer aeropuerto más importante de América a los chilenos. ¿Por qué? Porque Cusco te unía, Sao Paulo, Cusco, Río, Cusco, Buenos Aires, Cusco, Internacional, Santiago, Cusco, Mendoza, Cusco, Bogotá, Cusco, y hacías un hub de servicios fabulosos para poder exportar desde ahí, congelado, por dar un ejemplo, fresco, por dar un ejemplo, un puente aéreo con Brasil, la sexta economía del mundo. Y eso era para un chileno y no para un peruano, que se haga ahora con obra pública. Eso es ser peruano. Para ser peruano tiene que haber servicio militar voluntario. Para ser peruano tiene que haber canon pesquero, para que los chicos coman del canon de la pesca de los peruanos y tiene que seguir siendo la pesca mayoritariamente peruana. Para ser peruano hay que defender nuestro gas, nuestra agua. Eso es ser peruano, no ganarle a Chile en un partido. Claro, bacán que la gente se exacerbe con trigo Perú. Ser peruano, ahora que vamos a jugar contra los gringos, no es ser anti-Trump. Trump es el presidente de Estados Unidos. Ser peruano es invertir tu plata en el Perú. Ser peruano es regresar cuando has ganado mucha plata allá y acuerdas de tu vieja, de tus hermanos, de tus hijos. Ser peruano es querer a tu país, no es odiar a Estados Unidos, no es odiar a Chile, es defender tus recursos económicos. Ser peruano, para todos los políticos que chorean, no es vivirte la vida loca cada vez que tienes plata y te la guardas afuera, como PPK que mandaba su plata a Westfield. ¿Cuántos políticos peruanos han terminado teniendo offshore y comprándose casa en Miami? Eso es ser nacionalista, eso es ser peruano. No jodan. Pacán que Perú le gane a Chile. Y bien ganado, dicho sea de paso, gran partido prácticamente de todos, yo soy fan de Aquino, me parece muy bien y ojalá que Ruidía se las ponga. Les puedo hablar de fútbol una hora, si quieren no los quiero aburrir. Pero del paso del nacionalismo yo estoy asado. Así de sencillo. Uno tiene que querer a su país, defender a su país, defender sus fronteras. No como Techito Bruchin o Costa y otros tantos que lo que querían era cambiar la constitución porque en la constitución la norma expresa que dice que no se puede tener propiedad extranjera a 50 kilómetros de la frontera. Querían cambiar eso para que los chilenos tengan sus centros comerciales y les regalen sus tienditas. Para que los chilenos puedan comprar tacna a pedazos. Para que puedan comprar sí, pues para comprar puma a pedazos, para que los brasileños compren un ucayali, para que los colombianos compren, para que los ecuatorianos terminen comprando la tierra que tanto nos ha costado defender. Entonces, Grau no murió por las puras, Boloñesi no murió por las puras, el general William Noam ganó en el Cinepa por las puras, no hay tantos, miles de peruanos muertos por las puras. Eso es ser nacionalista de verdad, no nacionalista de pacotilla. Han sido ustedes muy amables, pasen la voz que mañana estamos en vivo y en directo por el PBO Digital desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Pasen la voz mañana en vivo y en directo desde las 8 de la mañana por el PBO Digital en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube tu canal. Han sido ustedes muy amables. Buenas noches. Gracias. Gracias.